Hola que tal, hoy te hablaré acerca de los 5 mejores comederos automáticos para peces que darán la comida que tus peces necesitan y te ahorrarán horas en tu día Comenzamos ahora No olvides quedarte hasta el final, ya que al final te hablaré acerca de unas alternativas de tan solo unos cuantos centimos que podrán reemplazar a cualquier comedero automático Quédate conmigo Muy bien amigo, déjame hablarte acerca del alimentador automático para peces Resum, nuestro número 1 Créeme, yo lo he usado y bueno, la verdad es que me ha dado muy buenos resultados En primer lugar, ahorra mucho espacio Ya que gracias al compacto diseño que ese alimentador automático tiene podremos ahorrar muchísimo espacio dentro y fuera de nuestro acuario Asimismo, tiene un diseño pequeño y ligero Pero encontrar un lugar donde acomodarlo es algo muy sencillo Asimismo, puede contener hasta 70 gramos Así que a pesar de un reducido tamaño, puede almacenar bastante comida Además, acondiciona al alimento Ya que este comedero automático cuenta con un diseño patentado para hidratar y mezclar alimentos Esto es genial, ya que los peces aprovecharán muchísimo más de alimentos si ha sido previamente acondicionado ¡Suscríbete! Además, cuenta con una alta versatilidad Por si no lo sabías, la mayoría de alimentadores automáticos solo acepta comida para peces en escama Sin embargo, este de aquí acepta todo tipo de comidas Como pellets secos, copos, escamas, etc. Asimismo, por si no lo sabías, es una gran ventaja Ya que podremos elegir el alimento que más nos convenga Y no estaremos limitados a nada Además, cuenta con una programación personalizada Ya que este dosificador automático No nos permite regular el tiempo de alimentación y el volumen de comida Esto es conveniente Ya que podremos administrar la cantidad de alimento que le damos a nuestros peces Y no pasarnos ni quedarnos cortos Asimismo, cuenta con una pantalla LCD En la cual nos ayudará a programar nuestro alimentador Y asimismo, cuenta con un bajo costo De tan solo 16,47 euros Y sin embargo, cuenta con características De un alimentador automático de un precio muchísimo mayor Así que si deseas un alimentador automático económico Y de buena calidad Este dispositivo seguramente es para ti Compralo ahora con la oferta ¿Con qué oferta? Bueno, pues con la oferta que te dejo en la descripción de este video Hay un link para comprarlo en Aliexpress Al mejor precio de todos Nuestro siguiente puesto es un comedero automático muy particular Como estarás viendo en pantalla justo ahorita Este comedero automático es profesional Y es el comedero automático perfecto para estanques y acuarios grandes Así que déjame hablarte algunas de las ventajas Que lo hacen una de las mejores opciones en el mercado En primer lugar, cuenta con un plástico de alta calidad Ya que a diferencia de la mayoría de los comederos automáticos Este alimentador está hecho con plástico muy duro y resistente Además, podremos disfrutar de este comedero durante muchísimo más tiempo Precisamente debido a ese factor Además, cuenta con una versatilidad increíble La principal ventaja que este alimentador automático nos ofrece Es que está dividido en 15 compartimentos internos Por lo tanto, podrá dosificar cada una de esas comidas entre 1 a 6 veces al día Algo muy conveniente Además, podremos cumplir con las necesidades alimenticias de los peces de nuestro acuario Ya que en cada compartimento podremos poner una comida diferente Increíble, ¿no lo crees? Además, cuenta con el tamaño adecuado Ya que este comedero automático no tiene medidas compactas Puesto que mide 18.5 cm de largo, 14 de ancho y 5 de alto Sin embargo, es mucho más pequeño si lo comparamos con alimentadores automáticos Que cumplen con las mismas funciones que este alimentador se encarga de cumplir Es decir, es un alimentador pequeño Que cumple con las mismas funciones que un alimentador de gran tamaño Muy bien, recuerda que solamente si esta información te está resultando de ayuda Puedes suscribirte a este canal De esta manera te brindaremos ayuda y haremos que tus peces y tu acuario estén mejor que nunca Así que suscríbete ahora amigo Asimismo es ajustable Ya que una vez más este comedero nos hace la vida más sencilla Ya que cuenta con un clip Este clip se ajustará a la pared de nuestros acuarios De esta manera este comedero se quedará ajustado y en la posición que nosotros queramos Muy interesante, ¿no lo crees? Además, cuenta con un precio ajustado Ya que por las características que ofrece debería costar más de 100€ Y he visto algunos de más de 50€ Sin embargo, encontré una oferta a tan solo 41,72€ en Aliexpress Y te dejaré el link para comprarlo en la descripción de este video Además, es apto para estanques Por si no sabías, este dispositivo es apto para peces Koi O cualquier tipo de ciprínido Ya que es grande y puede alimentar con los alimentos que ellos necesitan Así que no esperes más y compra un comedero automático profesional Y da el siguiente paso Compra la hora con la oferta que te dejo en la descripción de este video Ahora sí, vayamos con nuestro siguiente puesto El cual es un comedero automático con control remoto Uno un poquito más innovador y más vintage dirían algunos Así que deja hablarte de las ventajas que este comedero nos ofrece En primer lugar, tiene una gran capacidad Ya que la capacidad de almacenamiento que tiene es de 500ml Además, cuenta con un tamaño bastante compacto A pesar de la capacidad que tiene Lo que lo convierte en uno de los mejores comederos automáticos del mercado Asimismo, cuenta con un diseño perfecto Ya que a diferencia de la mayoría de comederos automáticos Este alimentador tiene un diseño vertical Y te dije que era muy innovador Por lo tanto, será más sencillo de ubicar y de maniobrar Además, cuenta con una apariencia muy elegante y bastante bonita Asimismo, ahorra espacio Ya que este comedero, gracias al mencionado diseño Ahorrará muchísimo espacio No perderá capacidad de almacenamiento Ya que esté diseñado para proporcionar el alimento suficiente Asimismo Muy bien, recuerda que no nos vemos en el horario fijo Ya que nos encargamos de revisar cada una de la información que te vamos a dar Y nos encargamos de resumirla de la mejor manera Así que suscríbete si no quieres perderte ningún video Es un comedero multiespecies Ya que acepta escamas, pellets, polvos y comida granulada Por lo tanto, será capaz de alimentar a peces, tritones, ranas y hasta tortugas Wow Asimismo, cuenta con un precio inigualable Ya que a pesar de las características que este comedero tiene Debería costar más de 50 o 60 euros Sin embargo, un montón de oferta da tan solo 16,70 euros Nada mal Así que si usted es un comedero automático Con un diseño elegante, innovador y sobre todo efectivo Estoy seguro de que ese alimentador automático es para ti Obténlo ahora con el link que te dejo para comprarlo en Aliexpress A la mejor oferta en la descripción de este video Nuestro siguiente Pues es un alimentador automático para peces marca Chin Y ahora tengo que serte honesto Es uno de los alimentadores automáticos más baratos que ha obtenido en el mercado Y es increíblemente sencillo No obstante, tiene un precio muy atractivo Y obtienes más de lo que esperas para ser honesto Así que ya veamos con las ventajas que ofrece En primer lugar, nos ofrece un diseño de sincronización automática Aunque muy sencillo Se puede configurar la alimentación de 12 a 24 horas Por lo cual podrás alimentar a tus peces o tortugas En cualquier momento durante el día o la noche Así mismo cuenta con un botón de alimentación instantáneo Solo tienes que pulsar el botón manual Para convertir la alimentación instantánea Solo que tienes que pulsar el botón para alimentar a los peces En cualquier momento del día cuando tú quieras Esto por sí Bueno, no quieres que se alimenten tanto o tienes algún apuro Así mismo es fácil de usar Ya que solo tienes que añadir alimento para peces En la parte superior del comedero Sin quitar el cubo para alimentos Por lo cual podrás añadir alimento para peces De manera muy fácil y muy sencilla Así mismo cuenta con métodos de instalación Y una base giratoria muy cómodos Un método es utilizar un soporte Para fijarlo en la parte de la pared del tanque Otro método es pegarlo con una pegatina de doble cara La base alimentadora es rotativa Y se puede ajustar a una posición adecuada para la alimentación Lo cual es muy inconveniente Para ubicarlo en el espacio que nosotros queramos Y que tengamos disponible Además es muy versado Muy versátil Ya que es adecuado para todo tipo de alimentos De peces Como pellets Copos Y polvos Así que el alimentador puede alimentar Perfectamente peces dorados Tortugas Etc Así que no esperes más Y compra este comedero automático Que tus peces necesitan Recuerda que te lo recomiendo Si eres un principiante Así que estás viendo Algunas ofertas O estás descubriendo el mundo De los comederos automáticos Ya que es un gran primer paso Así que cómpralo ahora con el link Que te dejo en la descripción De este video Nuestro siguiente puesto Es el alimentador automático Ejemplo en Feeder Sinceramente es el mejor Que he tenido Aunque tengo que decirte Que bueno El precio es de los más altos Que podía encontrar Pero déjame hablarte Acerca de este Algunas ventajas Que nos ofrece Es que Nos ofrece una alimentación completa Ya que muchas veces Tenemos diferentes especies De peces en nuestro acuario Y cada una de ellas Tiene un tipo De alimentación diferente Sin embargo El ejemplo en Feeder Nos permitirá alimentar A cada una de ellas De manera correcta Ya que cuenta con Dos compartimentos Totalmente independientes En que podremos poner Comida para cada tipo De peces que tengamos Así que uno cuenta Con el tamaño perfecto Ya que es un comedero automático De un tamaño muy reducido Y con un diseño Circular muy innovador Este tipo de diseño Nos ayuda mucho Ya que compacta Mucho más el dispositivo Sin reducir la cantidad De comida Que puede ofrecer Así que se acomodará Mucho más Y se adaptará mejor A los espacios De nuestros acuarios Además Cuenta con Una programación De horario Increíble Ya que como te lo mencionaba Anteriormente Cada uno de los compartimentos De ese comedero Puede ser programado Independientemente El uno o el otro Gracias a esto Podremos elegir El mejor horario Para alimentar Nuestros peces En otras palabras Nuestros peces Podrán ser alimentados Incluso si estamos de viaje O simplemente Si estamos de vacaciones O nos da flojera Alimentar Ese día Además Mantendrá la comida Siempre fresca Ya que el alimentador Automático De la marca HEME Tiene una característica Única que pocos Comederos tienen Ya que posee Muy pequeñas aberturas En cada uno De los compartimentos Que gracias a esto Permite recircular El aire Dentro de los compartimentos Y así mantener La comida Siempre fresca Y nunca compactada Además Es muy resistente Y es ideal Para todo tipo De peces Y el precio Bueno pues Déjame hablarte Un poco del precio En un segundo Pues bueno El precio Si quieres ver el precio Recuerda que puedes entrar Al enlace que dejo En la descripción Pero tengo que decirte Que es un precio Un poco más alto Que los anteriores Pero la calidad Que nos ofrece Si es mejor Si eres una persona Que ya ha comprado Un par de comederos Y quiere dar El siguiente paso Para tener uno Calidad premium Pues puedes elegir Esta marca alemana Y obtener buenos resultados Así que no olvides Y compralo ahora Con el link Que te dejo En la descripción De este video Así que mismo Recuerda que por cada compra Que hagas Aliexpress Nos da una pequeña donación Hace esto Sin subirle el precio De los productos Así que si quieres Apoyar al canal Una gran manera De hacerlo Sería comprar Uno de esos comederos Yo hoy lo dejo Muy bien Recuerda que cuando lleguemos A la meta de los 100 subs Haremos un gran sorteo Muy interesante Y muy muy grande Así que no suscribiéndote A este canal Para no perderte De ese sorteo Ok Pero antes preguntarte Ok Elías Me has hablado De muchos comederos Pero para que sirven Los comederos automáticos Para peces Bueno pues los comederos Nos facilitan la vida Ya que automatizan Una serie de tareas Que deberíamos hacer Manualmente Los dispensadores automáticos Funden con una serie De características Que los sistemas efectivos Por ejemplo Podremos especificar Cuánta cantidad de comida Queremos ofrecer Por otro lado Podemos programar Cada cuánto tiempo La van a recibir De esta manera No tenemos que preocuparnos Y hacerlo manualmente Y así nos ahorraremos Mucho Muchas horas En el día Vamos a ser honestos Además Es más seguro Y que bueno Hay que aceptarlo Somos humanos Y nos podemos olvidar Uno o dos días Mientras que esto es Una máquina Así que nunca se debe equivocar Y no se sorprese Siempre tendrán La comida que necesitan Ojo es importante Siempre revisar Que los compartimentos Estén llenos De lo contrario Podremos tener Serios problemas Pero yo Ahí lo dejo Sinceramente Son unas muy buenas máquinas Que yo uso En mi vida cotidiana Y que me han facilitado La vida muchísimo Pero ahora Los comederos automáticos Vamos a ser honestos Tienen un precio Más o menos alto Y te debes estar preguntando Ok No hay otras opciones A lo mejor Un poco más baratas Para los comederos automáticos Bueno pues si las hay Una de ellas Son los anillos alimentadores Los anillos alimentadores Son círculos Hechos de goma Los cuales Tienen un precio De unos cuantos centimos O un dólar A lo mucho Si es de los mejores En los cuales Pondremos la comida Esto lo podremos hacer Al principio de la mañana De esa manera Evitaremos que los peces Se aglomeren ahí Y comen la comida Muy rápido Sino que irá cayendo Paulativamente Y bueno Es una acción un poco manual No tan automatizada Ni mucho menos Pero Es algo que nos puede ahorrar Unos cuantos minutos Al día a día Sin embargo Si nos vamos a ir De vacaciones O algo por el estilo Bueno pues A lo mejor Ese tipo de anillos Ya no va a ser Una buena opción Sin embargo Nos podremos encontrar Con la comida Para peces de vacaciones No Los peces no se van a ir De vacaciones Al río Nadar Aunque tal vez quisieran Sino Que Son unas pastillas De comida comprimida Esta comida Se irá liberando Poco a poco En el agua Los peces Se irán comiendo Y es tan compacta Que se liberará En muy Muy pot cantidad Y nos durará 14 días Es decir Si nos vamos de vacaciones Durante un tiempo Razonable 14 días Los peces Podrán ir comiendo Esa comida Diariamente Sin ningún Tipo de problema Sin embargo No es algo tan efectivo Ni es tan nutritivo Como alimentarlos Diariamente Con un comero automático Pero oye Te voy a ser honesto Es una opción Puedes comprarlo Tanto los anillos Alimentadores Como los Como los comeros Automáticos Como la comida Para peces de vacaciones Y de la que te acabo De hablar Con los links Que te dejo En la descripción Son las mejores Ofertas que he encontrado Y tienen un envío Gratuito Para casi todo el mundo Así que aprovecho Lo amigo Muy bien Esto fue todo Por este video No olvides que En el siguiente video Te hablaré Acerca De la mejor comida Para peces Tropicales Una comida Que a peces Brillar Y que es Muy barata ¿Cuál será? Bueno Pues lo que voy a explicar En el siguiente video Así que no suscribiéndote A este canal Para no perderte De este video Muy bien Pues eso fue todo Por este video Espero te haya gustado Recuerda que por aquí Te estaré dejando El botón de suscripción Para que no te pierdas De ninguno De nuestros videos Que sé que te ayudan tanto Mientras tanto Por aquí te estaré dejando Un link de la producción Con los mejores productos De acuariofilia Del mercado Yo los he probado todos Y te puedo decir Que a lo mejor Deberías revisar Algunos de ellos Que te van a servir mucho Esto fue todo Y gracias por tu tiempo